35 empresas dedicadas a arreglón turístico se graduaron en el programa Rutas Micro que lidera la Cámara de Comercio. El día de hoy estas empresas ven recompensado su esfuerzo con el tiempo invertido, no solamente en la participación en cada uno de los seminarios de manera juiciosa, sino también en la implementación de cada una de esas herramientas que se les brindó en sus respectivas empresas. De tal manera que hoy es un día muy importante para el sector turismo, no solamente de Palmira sino del Valle del Cauca porque son empresas de diferentes municipios del valle, no solamente de Palmira sino de Buga, de Ginebra, de nuestro corregimiento de Rosso, de Cerrito, diferentes empresas vinculadas al sector turismo. Este nuevo arreglón económico se ha convertido en uno de los más receptivos para capacitación. De fácil, definitivamente los empresarios del sector turismo tienen una visión muy clara de hacia dónde van sus empresas, hacia dónde las quieren llevar y eso facilita mucho que ellos no solamente se acojan a los temas legales, a los beneficios e incentivos legales que existen, como por ejemplo el Registro Nacional de Turismo, sino también a fortalecer otras áreas de las empresas como el área comercial, participando en eventos, en ferias, por ejemplo participaron en la macro rueda de compre colombiano, entre otros eventos. Entonces ellos ven muy clara la importancia de estar al día, no solamente en lo legal sino también en lo que respecta a la gestión de sus propias empresas. De esta manera se espera impactar en la economía del valle, pues turísticamente ya se puede ser productivo.